Tras de la lluvia el sol y nunca me sentí mejor, no. No sé lo que pasó, que el mundo de color cambió y es que tú apareciste así y sin saber te has metido en mí. Tanto pensar en ti ya me ha hecho decidir, me cuesta mucho pero te lo voy a decir. Y es que yo ya no puedo más y ya no me importa lo que vaya a pasar. Solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán, te podré esperar hasta que se evapore todo el mar. Pero tú no dices más. No sé si estuvo bien decirte toda la verdad. Tal vez así lo entiendas y lo sepas valorar. No es que tú apareciste así y sin saber te has metido en mí. Solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán. Te podré esperar hasta que se evapore todo el mar. Pero tú no dices más. Solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán. Dos palabras bastarán. Y te podré esperar hasta que se evapore todo el mar. Pero tú no dices más. Tú no dices más. Tú no dices más. Tú no dices nada más. Gracias por ver el video